Compadre Lucho, yo soy de la fiesta mi compadre Aquí en la sociedad pro la guardia compadre ¿Quién está tocando? Francisco García y su renacer Vámonos para allá compadre Dice y suena Aquí llegó Desde Puerto La Cruz, Estado Anzuategui El sonido pesado El sonido pesado La asiática Hay las fiestas en la guardia y yo me voy para allá Y Francisco está tocando y quiero verlo tocar Hay las fiestas en la guardia y yo me voy para allá Y Francisco está tocando y quiero verlo tocar Al bando de esta maquinaria DJ Davis Maita Yo me voy para allá Yo me voy para allá Yo me voy para allá Hay a Francisco tocar Yo me voy para allá Yo me voy para allá Yo me voy para allá A veces negro cantar Contállate Es el ritmo imposible de imitar Único en su estilo Difícil de copiar Difícil de copiar Oye los pedrogaros Amigos míos Oye carúcano que Dios me lo bendiga Así me decían los niños Los hombres y la mujer Qué bonito está sonando Francisco y su renacer Así lo dicen los niños y lo gritan la mujer Qué bonito está sonando Francisco y su renacer Yo me voy para allá Yo me voy para allá Yo me voy para allá Nadie a Francisco tocar Yo me voy para allá Yo me voy para allá Yo me voy para allá A veces negro cantar Andrés Quijalas Rojas Uy José Ñañe El catique de la grabación Adiós ¡Eeeh! 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 Cuando llega la agrupación Francisco y su renacer Mira toda la gente bailan y ellas te sienten bien Cuando llega la agrupación Francisco y su renacer La asiática La grosora Francisco y su renacer DJ David Maita La gente que asiste a nuestros eventos es testigo de lo que podemos hacer Competencia Brujas Ya vine de donde andaba Se me consiguió volver A mi se me ha figurado más Que no te volvería a ver Para esa samapolita cortada al amanecer Para esa samapolita cortada al amanecer Y porque vivo de lejos Me niega la luz del día Para esa samapolita cortada al amanecer En la vacancia fue de un amor que tenía Y eso le pasó a mi compadre José Caña Natanael Laura Y Orgullo Musical Y Orgullo Musical Y a pesar de que vivo de la vida Y a pesar todas las cosas Dígale que yo la quiero Y te rezo y pido siempre A mi lindo Dios del cielo Julito 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 Dile a tu madre Pues de todo corazón Que reciba mi saludo Y me mande mi bendición Y que la Virgen del Valle Me lleve vida y salud A mi que te dé la guardia No sabes cuánto los quiero La verdad yo soy orgulloso Muy orgulloso y sincero Aunque vine de muy lejos Pues ya me siento guardiado Oye, lo dice, tía Cristal Y Elizandra Concaíno Y los retoñitos de mi compadre Carlos Parejo Ya lo dice Andrés Quijada Ese Andrés Quijada roga Y lo dice Saburito Por la radio que provoca 9.6.3 Me hizo la maravillosa Igualmente a José Ñañe Producción de mi CD Y a toda mi gente grande Que me vino a ver a mí Cuando el público me mira Francisco Siete Feliz El sonido pesado El sonido pesado La asiática Siápica 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 Oye Repite la compadre 8 Y mi compadre mucho Y del paso Nada más Y de menos que Acá Los parejos Repígamela Mijo Porque Carlos Parejo le pasa Carlos Marcano Repite para compadre Carlos Marcano le hace el pase A Wilmen Zavala Pica pollito Pica pollito Pica pollito Pica pollito Corre la bola Corre la bola Corre la bola Wilmen Zavala Se la pasa Luis Sostudillo Claro Que seque Que seque Dios Y Luis Sostudillo Le da el pase Nada más Y nada menos Aquí Mi compadre Al popular Francisco García De la soledad Pica Pica pollito Y este es El cuento De la función En Nueva Parca Francisco García Pica Pica pollito DJ De Ines Márica De Ines Márica Asián Márica Oye José Caña Hermano Mía Ay Uy 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 Que tal Este Dema Que tal Este Dema Están Ustedes Disfrutando Del mejor DJ De Puerto La Cruz David Maita El niño De Puerto La Cruz Recuerda Te lo Recomienda Walter Willey Desde Caracas Que música Tampuina Esta Que toca Usted Lanzico Usted Tampuino Vuélvemelo A poner Lanzico Usted Tampuino Y Vuélvemelo A poner Vuelvemelo Supremelo Apone Vuelvemelo Apone Vuelvemelo Apone Ay Música En el medio de la fiesta dice María José En el medio de la fiesta dice María José Francis que está bueno y vuélvemela a poner Francis que está bueno y vuélvemela a poner Música Música Vuelvemela a poner, vuelvemela a poner Vuelvemela a poner, vuelvemela a poner Vuelvemela a poner, vuelvemela a poner Música Vuelvemela a poner, vuelvemela a poner Vuelvemela a poner, vuelvemela a poner ¡Puérmela por él! ¡Puérmela por él! Puérmela por él Cuerpo se transforma y se adapta ¡Puérmela por él! ¡Puérmela por él! Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con poetas y flores Que se sirva vino y que caigan de aquí Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me vele en el pie de un vecino ¡Puérmela por él! ¡Puérmela por él! Para que me besen como de pedida Cuando yo me lleven por la tierra encima ¡Puérmela por él! ¡Puérmela por él! ¡Puérmela por él! Cuando yo me muera, que suerte paloma Para que tus salas te lleven mi alma Piden el permiso en la iglesia de suelo Para que repiten tu vida sanzana Cuando yo me muera, me llevan al cero Para que me velen, así es mi destino En lugar de caja, cosa nunca sabe Y en lugar de vela, que ya he tenido Si sigo a lo lejos, del amor ya quiero Cuando hay una carta que me dé entregida Para que me vence, como despedida Cuando ya me tengo la piel encima Y si sigo a lo lejos, del amor que quiero Cuando hay una carta que me dé entregida Para que me vence, como despedida Cuando ya me dejes, con la piel encima Para mi niña, Roberti, como te quiero ¡Hompa! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Venezuela. Música Feliz Navidad, Venezuela. Venezuela. Música